Premiación de la Premier Oguancabica Karate Doll, Sensei Jimmy Salabarría. Novato masculino, 10, 11 años, menos 30 kilos, Kumite. Primer lugar, Jack Vera. Jack Vera. Jack Vera. Segundo lugar, Christopher Borja. Christopher Borja. Tercer lugar, Andy García. Andy García. De los cuatro mosqueteros son todos ellos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Vos? ¿Dónde dice? Sí. Dígame. Dicen que hay una chica más. Chica, tú tal que me sacas acá.